Muchas gracias, bienvenidos de vuelta al programa, ha venido a recordarla con profunda devoción a recordar a Celia Cruz que hace 10 años, 16 de julio de 2003 fallecía, su amigo íntimo y manager y casi hijo elegido por ella y por Pedro Knight, Omer Pardillo, que junto con Sony han lanzado este disco Celia Cruz Absolute Collection, un trabajo muy lindo y la portada es también, yo estaba, cada vez que lo miro más, me acaba de llegar hace dos días, es la reflexión de Celia, esos colores, Celia era muy colorida, todo el mundo sabe que le encantaba hacer extravagante en el escenario y fuera del escenario también. ¿Quién hizo este cuadro? Es una artista cubana que se llama Zayda del Río, lo hizo el año pasado, yo le dije, yo la conozco personalmente, le dije Zayda quiero que veas la gama de cosas que se han hecho de Celia y sorpréndeme con algo, lo único que le pedí fueron muchos colores y la verdad que él ha hecho un reflejo de Celia muy bien. Muy, muy mítido, muy leal porque ella, yo tuve el gran honor de conocerla, la entrevisté y ella era, era un huracán, tenía una fuerza sobrenatural, un dominio de su escena y una pasión por la vida, yo no sé si tú viste esa entrevista. No, yo estaba y le voy a contar algo que la otra vez que estuve en el show, de verdad que cuando me fui fue que me acordé, sabes que a los que no estamos acostumbrados pues nos ponemos nerviosos. Tú estabas aquella vez que entrevisté a Celia, tú eras Omar a mediados de los 90s. Sí, yo estaba empezando casi, año 94 o 96. Sí, qué barbaridad. Iba Celia con su mejor amiga de aquí de Miami que se llama Zoyla y Brujita que siempre las acompañaba, eran como los tres mosqueteros y Pedro obviamente y Celia iba muy nerviosa. Y le voy a decir por qué, porque ella tenía conocimiento de que usted hacía esas preguntas y decía, nos decía en la limusina yendo para Telemundo, nos decía, estoy nervioso y yo nunca voy a Celia nervioso, porque imagínate que este joven, porque en aquella época me decía, este joven creo que no irá a preguntar y ¿qué tú crees? Le decía por ejemplo a Zoyla y a Brujita, ¿qué tú crees que nos pregunte? Porque ustedes que ven el programa diario, nosotros como siempre estábamos viajando, nunca veíamos el programa y ¿tú crees que me vaya a decir algo? Y después que acabó la entrevista dice, fácil. Se fue contenta. Se fue muy contenta obviamente. Claro, claro, más bien el nervioso era yo. Pero puedes decir que una de las pocas veces que Celia Cruz se puso nerviosa fue con tu entrevista. Mira tú. De verdad, lo puedes decir. Qué gran honor. Y te lo digo que estábamos, y me recuerdo perfectamente como si fuera yendo para el canal, y ella, ¿y qué pasará? ¿Y qué me irá a preguntar? Porque dicen que las entrevistas de él son un poquito fuertes o duras, y mira pues... Pero no, yo estaba absolutamente intimidado y fascinado sobre todo, embrujado sería la palabra, ¿no? Porque, y quedó bien, ¿no? Quedó bien, se fue contenta. Claro que sí, claro que sí. Aparte que Celia era muy cándida, Celia era muy cándida y hacía todo muy fácil. Sí. Muy fácil, de verdad. Sí, sí. Cándida en el sentido de buena, de noble, de transparente, ¿no? Lo que usted veía era lo que usted... Sí. Tenía... Lo único que la gente, yo siempre pienso que se confunde en Celia, la ven en el escenario gritando azúcar y con aquella energía, y piensan que esa mujer vive 24 horas así. Y yo te puedo decir, y todo el que conoció a Celia, que no, Celia bajaba del escenario y era una cantante de ópera, una mujer que te hablaba muy bajito, Celia no le gustaba hablar alto, hablaba muy correctamente, no gritaba. Entonces, a mí me da gracia porque pasábamos por el aeropuerto de Miami y todo el mundo le gritaba, Celia, azúcar. Y yo decía, pero ¿por qué no gritaba? ¿Por qué no gritaba? Claro. Ya me imagino, qué interesante esto que has contado. Era el opuesto de lo que veía la gente. Claro, pero es que en el escenario tiene que cobrar esta vida artística, pero luego no puede estar así todo el tiempo, tan arriba. Claro, claro, pero era lo contrario, una mujer muy medida. Con una gran sensibilidad, ¿no? Muy, muy, muy. Celia era de las personas que, por ejemplo, llegábamos al aeropuerto de Miami en migración y siempre tenía un agente especial esperándola para que no hiciera la fila. Y ella decía, agente, pero es que me da pena, llévenme por donde no me vean, porque va a pensar la gente que yo no hago fila. O sea, era una persona de muchos detalles. Sí, de muchos detalles. Muchos detalles. Muchos. ¿Es verdad que era muy devota de la Virgen de la Caridad del Cobre y que siempre llevaba una imagen de la Virgen en sus viajes y en sus conciertos? Era, yo pienso que la Virgen, los cubanos somos muy devotos de la Caridad del Cobre. Pero yo creo que como Celia, no existió. Le digo una historia, Jaime. Por favor. Veníamos a Miami y en Miami está la ermita de la Caridad del Cobre. ¿Cómo no? Y que mañana, casualmente a las 8 de la noche, le vamos a hacer una misa allí en la ermita de la Caridad. Ah, mañana a las 8. Mañana a las 8, mañana a las 16. Por los 10 años de la partida de Celia. Era un lugar que no dejaba de visitar. Casualmente, la última vez que viene a Miami donde le hacen ese tributo, acabamos muy tarde el tributo y teníamos un vuelo a las 6 de la mañana a Nueva York porque como todo el mundo sabe, ya estaba enferma y tenía tratamientos y nos dijo, yo no me voy de Miami si no voy a la ermita. Pasamos a las 4 y media de la mañana por el carro y dijo, yo me tengo que despedir de la Virgen. Casualmente fue la última vez que vio a la Virgen. La vio la iglesia cerrada, pero estuvo ahí a sus pies. Era el único lugar donde Celia no te daba un autógrafo, en la ermita. Ella le decía a la gente, estoy con la Virgen. Y fue a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana y despedirse. Para terminar, y gracias por recoger sus canciones y tantos testimonios de afecto en Celia Cruz y Absolute Collection. Por favor, consigan este disco maravilloso. Gracias. Celia, seguramente con Pedro estarán viéndote. ¿Qué les dirías si están ahí en la eternidad? Lo que yo siempre le digo a Celia es gracias por abrirme la puerta de su corazón y abrirme la puerta de esa persona, porque me dejó llegar a lo más íntimo de ella, a lo que mucha gente no llegara. De verdad. Gracias, Hugo. Gracias, Adela. Un aplauso para él, por favor. Ok. Muchas gracias.